El día lunes 10 se dará inicio a la etapa de alegatos, esto quiere decir que se ha clausurado, se ha cerrado ya la etapa probatoria y se han puesto los autos para alegar. Es decir que tanto el Ministerio Público de la Acusación como las partes querellantes y las defensas técnicas, cada uno vamos a dar los fundamentos porque en nuestro caso y en el caso particular de Defensor Técnico, creemos porque no está acreditada la existencia de los delitos que se les recriminan a mis clientes, en primer lugar. Pero bueno, venimos hace casi 5 meses desde la feria de julio que estamos con esta tercera etapa del proceso penal, que es la etapa del juicio propiamente dicho, la etapa del debate, y donde con ansias esperamos que el lunes se inicie esta última etapa dentro de este proceso porque necesitamos con urgencia demostrar la inocencia en este caso de mis defendidos. Doctor, ¿y si se puede extender esta etapa de alegatos, pasa el otro periodo, esto también entraría dentro de la feria? En principio se debe tener en cuenta que hay 30 imputados, más de 15 o 20 abogados, tenemos que estar todos. Una vez que se inicia, de manera continua e ininterrumpida se deben llevar a cabo todos los alegatos hasta finalizar. Ahora, por causa fundada, bueno, habrá que verlo, pero estimamos que si empezamos el lunes 10, seguramente esa semana y la siguiente, parte de la siguiente, se producirán todos los alegatos y allí el tribunal, una vez que terminemos con los alegatos, pasará a deliberar para dictar la sentencia y dar a conocer la parte resolutiva nada más, porque después tiene que dar a conocer los fundamentos.